... Bien, estamos en familia y creo que tiene sus ventajas estar en familia porque supongo que se creará un clima de más confianza para hablar del tema, del cual yo, en primer lugar, me confieso totalmente ignorante. Yo soy Manuel Guerrero, para los que no sepáis o no me adaptáis, y soy responsable de los temas de prevención de riesgos laborales en ADEI. Bien, este tema de las nanotecnologías y nanomateriales es un tema que desde ADEI hay una preocupación en relación con todo lo que vamos a hablar, pues para, sobre todo, evitar que las empresas en el futuro se encuentren con los problemas que algunas de las que están por aquí ya conocen de otras épocas. Entonces, bueno, dentro de una gestión correcta y saludable de la prevención de riesgos laborales, pues es algo que está en el trabajo diario, en el que los materiales que se utilicen se procure tener el máximo de conocimiento y llevar a cabo las medidas preventivas necesarias. Bien, para tratar el tema, que como habéis visto en el título, se llaman anonomateriales, cómo afrontar de forma segura los riesgos laborales, pues hemos invitado a personas que conocen la materia o que la han experimentado en su propia organización. La primera parte se trata de hacer una exposición, quizás algo más técnica del tema, que la va a hacer Ainhoa de Guizábal, que se llama Nanotecnología y Salud. Y Ainhoa, para quienes no la conozcáis, es la gestora de proyectos de la División de Salud de Tecnología. Luego haremos un descanso, tomaremos un café, y nos conoceremos mejor, y quienes tengáis interés en hablar con algunas personas, además en concreto lo podréis hacer. Y posteriormente iremos al caso práctico de una empresa nueva, que es Grafenea, y que nos contará Jesús de la Fuente, su CEO, cómo han trabajado este tema. Y posteriormente presentaremos dos cuestiones. Una, es una guía, por llamarle de una forma, que vamos a difundir entre las empresas y lo máximo que podamos, que es una guía que pretendemos que sea divulgativa de la problemática, no para asustar, algunas impresiones puede haber, y luego ya se hablará más a fondo del asunto, pero sí para concienciar o llamar la atención de que las empresas, sobre todo mediales y pequeñas, en que tienen desconocimiento sobre este tema, pues sepan que hay que prestarle atención y tratar de gestionarlo lo mejor posible. Y luego, pues, buscando intervinientes para este foro, pues tuve la agradable sorpresa de conocer que en el basque, en colaboración con la SPRI, pues hay un programa que además supone y quiere ayudar a las empresas que vayan a utilizar este tipo de materiales para hacerlo lo más seguro posible. Amaya Martínez nos presentará el programa EH Advance, su partner para la incorporación segura de los nanomateriales en los productos o procesos. Y Eduardo Nicolás, perdón, que se me ha olvidado, de APA, será quien haga la presentación de esa guía que hemos elaborado y en la cual hemos tenido la colaboración de algunas de las personas que estáis aquí, que os lo agradezco de nuevo, porque han participado en una comisión asesora para realizar esta guía, que vuelvo a repetir, que el objetivo principal es de divulgación y de sensibilización en relación con este tema. Y bien, ya le paso la palabra a Igor. Bueno, estando en familia, como decía antes, yo creo que siempre lo digo, pero cualquier intervención, cualquier consulta, cualquier cosa que aclarar, creo que tenemos la suficiente buena gente y agilidad para poder hacerlo sin tampoco interrumpir en demasiado la intervención. Vamos, Fegunón. Soy Inalizábal, soy una de las gestoras del proyecto de Tenglalia en la edición de salud. Pues bueno, a mí me pidieron, quería una charla un poco de lo que es la nanotecnología y la salud para centrar un poquito el tema, eso es lo que he intentado. Entonces, he dividido la charla en cuatro grandes bloques. Una parte, lo que es una presentación un poco de lo que son los nanomateriales y la nanotecnología, una presentación un poco suave, dos o tres transparencias. Luego, lo que es la charla enfocado en nanotecnología y salud, pero desde los dos enfoques. Una parte, lo que son las aplicaciones de la nanotecnología y la salud, y por otra parte, las implicaciones o los efectos que esas agilaciones pueden tener. Y luego ya unas pinceladas un poco de la legislación que hay hoy en día en relación a este tema. Bueno, esto solo para centrar un poco el tema, decir que esta charla, toda esta charla, y yo creo que todo lo que vamos a comentar hoy, va a estar relacionado con las nanomateriales, pero que han sido producidos intencionadamente. Pero es que tener en cuenta que también hay nanomateriales en el ambiente que pueden ser provenientes del medio ambiente en sí, por las erupciones volcánicas o por una abrasión de las arenas, por ejemplo, en los desiertos. También pueden ser producidos por procesos humanos, pero no intencionadamente, como pueden ser todos los procesos de combustión. Y de los que vamos a hablar ahora que son los que han sido producidos intencionadamente por el ser humano. Esto es un poco un resumen para ver que las nanomateriales producidos intencionadamente son una parte pequeña, pero que hay muchísimos otros nanomateriales en el ambiente. Es un poco unos datos relacionados de nanopartículas o nanomateriales que puede haber, pero provenientes de ambientes naturales, o bueno, por lo menos nanomateriales no producidos intencionadamente. Bueno, la nanotecnología es la ciencia que interviene para el diseño, la producción de materiales en escala nano, se considera escala nano a la escala entre 1 y 100 nanómetros. Bueno, esto es una definición un poco simplista. Si empezamos a mirar la biografía veremos que lo que es la definición de los nanomateriales ha tenido mucha controversia. En Europa ahora estamos trabajando con una recomendación de la Comisión Europea sobre la definición de nanomateriales, pero todavía hay mucha controversia en relación a esto. Pero bueno, un poco simplista podemos decir eso, que son los materiales que tienen una dimensión como mínimo entre 1 y 100 nanómetros de tamaño. Luego vamos a ver un poco que la nanotecnología puede tener muchas aplicaciones en muchísimos sectores y muchas ventajas en muchas de ellas. Pero es verdad también que los nanomateriales está demostrado, está científicamente demostrado que los nanomateriales, la escala de los materiales nano, que pueden tener efectos diferentes al mismo material, pero de tamaño superior. Los nanomateriales, lo que hemos dicho, presentan unas similaridades que pueden hacer que su potencial tóxico sea diferente al de productos de la misma composición, pero de tamaño diferente. Entonces, podemos encontrar nanomateriales que, estos son nanomateriales que podemos producir nosotros intencionadamente con algunos fines concretos. Podemos hacer que tengan una absorción incrementada en el cuerpo humano, podemos hacer que atraviesen barreras, como pueden ser la hematocociencia fálica y la retiniana, pueden penetrar en órganos que son de difícil acceso para partículas mayores, o pueden interaccionar también con órganos subcelulares. Esto, desde el punto de vista de la aplicación, puede ser muy práctico y muy beneficioso, sobre todo en temas de salud, pero también pueden tener efectos adversos en el ser humano. Eso es lo que tenemos que controlar un poquito. Esta es una gráfica del número de publicaciones en relación a nanotoxicología desde los años 80 hasta el 2014. Vemos que el número de publicaciones está incrementando exponencialmente, o sea que la preocupación por la toxicología de los nanomateriales está clara. A pesar de ello, bueno, estas son gráficas un poco que intentan ver que los nanomateriales se están utilizando y las aplicaciones que tienen estos nanomateriales. Esto es una gráfica de los productos que contienen nanomateriales que están actualmente en el mercado. En el 2013, bueno, ya andamos por cerca de los 2000. Materiales que contienen nanomateriales en su composición. En relación a su origen, la mayoría son de Estados Unidos, pero también en Europa. Y en cuanto a las categorías en las que se están utilizando estos nanomateriales, fundamentalmente se están utilizando en temas de salud y fitness, o cosmética, pero también tienen aplicaciones en muchas otras aplicaciones. En otras aplicaciones. Bueno, luego también los nanomateriales que más se están utilizando o que más se están produciendo pues el primero, el más utilizado es la nanoplata, fundamentalmente por el efecto bactericida. Se está utilizando también en diferentes aplicaciones. Se está utilizando nanoplata en medicina, por ejemplo, para hacer bandas con efecto bactericida si hay alguna herida o algunas tiritas. También se está utilizando, se ha utilizado la nanoplata, por ejemplo, en lavadoras en Estados Unidos, que incorporaban nanoplata en el agua de lavado para evitar el efecto de los microorganismos. Lo que pasa es que esto ha creado mucha controversia, porque claro, la nanoplata luego se va con el agua, se va al medio ambiente, entonces los efectos que puede tener el medio ambiente son desconocidos todavía. Pero bueno, la nanoplata se está utilizando en muchísimos sectores. Esto es otro ejemplo de las aplicaciones de las nanopartículas y bueno, yo ahora voy a hacer unas pinceladas de las aplicaciones de los nanomateriales en salud, porque es un poco lo que más puedo saber, pero un poco para unos cuantos ejemplos. No sé si voy rápido Yo lo único que si sobre la marcha queréis hacer alguna pregunta, no hay ningún problema y aclaramos lo que había que aclarar. Bueno, las aplicaciones de los nanomateriales en la salud, la nanomedicina, podemos dividirla como en tres áreas diferentes, ¿no? Por una parte la nanoterapia, que es utilizar las nanomateriales en las nanopartículas como fármacos o para transportar esos fármacos fundamentalmente, la nanomedicina para medicina regenerativa, para ayudar un poco a reparar los tejidos dañados y luego ya también hay un tema de los nanomateriales para utilizarlos en diagnóstico, tanto como agentes de contraste como también para biosensores. En el tema de la nanoterapia también se dividen dos, bueno, hay como dos campos de trabajo diferentes, ¿no? Por una parte lo que es la liberación controlada de esos fármacos que hemos comentado que al final es encapsular el fármaco, encapsularlo dentro o si no en la superficie de una nanopartícula y hacer que esa nanopartícula vaya directamente al órgano al que nosotros estamos intentando intentando curar y que en ese momento por diferentes mecanismos o diferentes estimulaciones sea capaz de liberar ese fármaco justamente en esa zona. Esto, por ejemplo, se está utilizando ya en temas de cáncer. Se le pone la droga y luego los cáncer o los tumores tienen expresan muchos factores de crecimiento, por ejemplo, podemos ponerle a esa nanopartícula un receptor reconozca ese factor de crecimiento que se una y ahí libere por su función del pH que tiene el mismo. Otro de los ejemplos es ya utilizar las nanopartículas las nanopartículas de los materiales ya como terapia en sí. Hay una empresa en Alemania que es la primera que ha conseguido ser afectada por la Agencia Europea del Medicamento en la que lo que hacen es inyectar directamente nanopartículas de óxido de hierro en los tumores. Luego le dan radiación y ese óxido de hierro se calienta y mata las células tumorales. En este tema por ejemplo nosotros estamos ahora trabajando en una propuesta en la que estamos intentando hacer algo parecido pero en vez de sintetizar esas nanopartículas de óxido de hierro lo que vamos a hacer son extraerlas de las bacterias magnetopartéricas. Es un tema como muy muy inactualidad y que se ve que sí que tiene efecto. Estas nanopartículas en concreto estas alemanas las están aplicando en clínica también tienen efectos positivos. Lo que es la medicina regenerativa es el crear o bueno por lo menos regenerar los tejidos que pueden estar dañados por diferentes enfermedades. Se pueden utilizar las nanomateriales o nanopartículas de diferente manera. Se pueden utilizar por ejemplo para encapsular factores de crecimiento que luego nos van a ayudar a que se cicatrice la herida por ejemplo. También podemos utilizar los nanomateriales para hacer andamios o para hacer escápoles en las que vamos a meter las células para que estén más a gusto digamos y no se escapen y vayan regenerando esa piel. También tiene muchas aplicaciones en medicina regenerativa. Y en cuanto al nanodiagnóstico bueno ya se están utilizando ya nanopartículas para como agentes de contraste y también se pueden utilizar nanobiosensores o nanodispositivos utilizando la nanotecnología para uno para hacer una mayor resolución es un poco la parte la parte buena de los nanomateriales. Pero sí que es verdad que hemos dicho que todos esos efectos que las hacen buenas digamos para estas aplicaciones en salud pues también pueden tener efectos negativos o por lo menos efectos desconocidos en este momento en el ser humano. Entonces bueno aquí intento se intenta resumir un poco cuáles son las vías de entrada estamos hablando de vía entrada no intencionada ya nos dejamos de aplicaciones médicas no intencionada de los nanomateriales en el cuerpo humano. La vía fundamental en la que está más estudiada y en la que hay más evidencias es la vía la vía en la lactoria la vía dérnica ha habido también bastante controversia sobre todo por lo que son las cremas solares que ya están vendiendo cremas solares con dióxido de titán fundamentalmente ha habido mucha controversia en relación a esto pero parece que la piel sana e intacta bueno es una barrera muy eficaz para las nanopartículas entonces las nanopartículas se quedan solo en la parte superior en la estatocornea de las células muertas no llegan hasta abajo pero en piel intacta si tenemos alguna herida o esa piel está doblada o hay algún tema pues sí que se ha visto que las nanopartículas pueden penetrar el gasto bueno la ingestión de nanopartículas una ingestión no intencionada pues no se considera muy irrelevante sabemos que pueden entrar fundamentalmente por la vía inhalatoria pero ¿qué pasa una vez que han entrado? esto es un esquema bastante gráfico porque intuitivamente creo que tendemos a pensar que las nanopartículas cuanto más pequeñas sean más dentro van a entrar en los pulmones pero eso se ha comprobado que eso no es así si nos fijamos en las en las líneas continuas son las que corresponden a la inhalación nasal este eje corresponde a un nanómetro pues vemos que el 80% de los nanomateriales de un nanómetro de diámetro se quedan en la zona superior y el otro 20% llega hasta la zona tráqueo y sin embargo no llega hasta los alveolos los nanopartículas de un nanómetro de diámetro sin embargo nanopartículas de esto corresponde a 5 nanómetros pues se ve que su distribución es pues más o menos 30-30-30 en los tres en los tres rangos y en las de aquí son de 20 nanómetros pues vemos que sí que el 50% ya se queda en la zona superior pero tan importante como esto es esta otra esta otra línea negra que es la cantidad que se queda depositada en los pulmones entonces las nanopartículas de un nanómetro el 100% de las nanopartículas de un nanómetro se quedan en los pulmones no vuelven a salir las nanopartículas mayores ya que tenemos los de 20 nanómetros pues vemos que el 80% se quedan pero el otro bien 20% vuelven a salir bueno esto es un esquema un poco de lo que se sabe o lo que se sabe en la actualidad sobre los nanomateriales sabemos que algunos nanomateriales han sido capaces o se ha visto que han pasado desde el nervio desde la mucosa nasal hasta el nervio olfativo entonces pueden llegar hasta el cerebro eso se ha visto en el laboratorio sin embargo hay también bastante controversia en el tema del de si pueden o no pasar la barrera hematoencefálica no hay evidencias científicas a día de hoy de que nanopartículas no funcionalizadas intencionadamente puedan hacer puedan traslocarse desde la sangre hasta el cerebro si se está se está trabajando en funcionalizarlas para que puedan pasar y si se ha visto pero intencionadamente que puedan pasar otra de las cosas que se sabe es que las nanopartículas nanomateriales algunos son capaces de entrar dentro de las células los mecanismos de entrada son varios tenemos puede haber desde entrada por por phagocitosis pero también se ha visto que hay algunas nanopartículas que son capaces de pasar por una difusión en un momento se puede abrir un poro y entrar también se ha visto que tal y como entran algunas pueden salir este es un trabajo que hicimos en Tecnalia eran nanopartículas pulmonares las pusimos en contacto con nanopartículas de oro esta es la primera no se ve nada pues cuéntanoslo un poco triste son fotos de microscopía con focal que son muy bonitas porque marcamos marcamos las nanopartículas en azul y las células en rojo y luego montamos las dos fotos la célula y las nanopartículas entonces en el momento cero que era arriba a la izquierda no se ve o sea se ven sobre las células rojas y no se ven las azules las nanopartículas sin embargo en el de allí pues si que se ve que cuando montamos hay nanopartículas de oro dentro de la célula luego vais a pasar la presentación si si se va a pasar la presentación se ve entonces si vamos a hablar ya una vez que han entrado en el cuerpo humano el efecto tóxico que van a tener esas nanopartículas o esos nanomateriales pues bueno depende de muchísimos factores esto es un resumen un resumen una parte por supuesto depende de la exposición de la ruta de entrada el efecto tóxico va a ser diferente de la magnitud de esa exposición de esa exposición también depende del organismo que esté expuesto de la susceptibilidad que tenga y sobre todo fundamentalmente depende de los factores que funcionen al mismo nanomaterial va a depender del tamaño va a depender de la distribución de tamaños cuando hablamos de nanomateriales vamos a tener distribuciones de tamaños en un rango va a depender por supuesto de la funcionalización que le hayamos hecho a ese nanomaterial de su composición química de la forma por ejemplo en el caso de la entrada de los nanomateriales en las células se ha visto que las células de oro esféricas entran más fácil que las nanopartículas con formas que tengan aristas por ejemplo la solubilidad y también importa mucho por supuesto el estado que está relacionado también con el factor de exposición el estado de esas nanomateriales no es lo mismo unos nanomateriales en polvo que unos nanomateriales en una disolución por ejemplo unos nanomateriales que estén integrados en una matriz la liberación y la exposición por supuesto va a ser menor en esos casos que cuando estén en polvo que se pueden aristasolizar aparte de todo esto hay que tener en cuenta que todos estos factores de la forma el tamaño etcétera pueden cambiar pueden cambiar con el tiempo y pueden cambiar también con el método de producción de esos nanomateriales etcétera etcétera esto que quiere decir pues quiere decir que no hay una nanopartícula universal no podemos hablar de si las nanopartículas son tóxicas o no son tóxicas pues depende de esa nanopartícula y no depende de si es una nanopartícula de oro o de una nanopartícula de finca depende de una nanopartícula de oro del tamaño de la forma de la funcionalización de todo bueno estas de la izquierda son nanopartículas de oro y las de la derecha son todas nanopartículas de hierro pero que se han hecho por diferentes sistemas de producción la composición es la misma pero en función del sistema de producción que hayan utilizado la forma es diferente sabemos que la forma va a afectar también a la toxicidad así que no podemos generalizar ni hablar de la toxicidad de las nanopartículas ni siquiera de las nanopartículas de la misma composición este es un ejemplo para ver la multitud de tipos de nanomateriales que podemos tener todos estos son nanotubos de carbono pueden ser nanotubos de carbono de una única capa o pueden ser que tengan capas concéntricas nanotubos de carbono multicapa pueden estar los nanotubos de carbono pueden ser rectos pueden estar doblados hay también multitud de nanotubos tampoco podemos hablar de la toxicidad de los nanotubos de carbono pues depende y eso también se ve muy claramente en esta transparencia estos son macrófagos todos los que están aquí son nanopartículas o nanotubos de carbono en este caso nanotubos de carbono cortos los macrófagos los pueden asimilar los pueden eliminar como cualquier otro compuesto un nanotubo de carbono que está no está recto sino que es una especie de manita también la pueden ir a recoger pero por ejemplo un nanotubo de carbono que tiene una dimensión que es muy largo el macrófago no lo puede captar entonces empieza a haber problemas de inflamación etcétera pero este mismo nanotubo de carbono si está enrollado sobre sí mismo pues no va a tener el mismo efecto que ese nanotubo cuando está recto ¿qué pasa? bueno pues tenemos muchísimos nanomateriales un universo de nanomateriales cada uno cada laboratorio casi tiene un tipo de nanomaterial y además ¿qué ocurre? que en este momento todavía no hay procedimientos estandarizados para evaluar esa toxicidad esto he puesto un ejemplo esto es el Horizon 2020 programa europeo que el World Program bueno el programa de trabajo para los años 2016-2017 pues que está buscando proyectos que desarrollen esos procedimientos para valorar la toxicidad porque no hay procedimientos estandarizados es el problema con el que estamos peleándonos ahora todos los que trabajamos en este tema cuando digo que no hay procedimientos estandarizados por ejemplo nosotros hacemos ensayos de toxicidad in vitro en células en esta transparencia se ve claramente que el efecto de cada una de las nanopartículas depende de la línea celular que se utilice pues su efecto tóxico es totalmente diferente por ejemplo en este caso en fibroblastos el óxido de titanio es un poco tóxico sin embargo si lo hacemos en el ensayo en macrófagos el óxido de titanio es muy tóxico y no hay ningún procedimiento que nos diga en qué línea celular tenemos que hacer en el ensayo entonces ¿cómo sabemos en qué línea celular tenemos que hacer? pues aplicando el crítico de científico al final tienes que saber ese nanomaterial qué aplicación va a tener y con esa aplicación cuál es la vía de exposición más probable y una vez que elijas la vía de exposición pues elegir la línea celular que corresponde a esa vía de exposición si sabemos que va a ser una pomada bueno vamos a tener en cuenta unas células dérmicas si va a ser células pulmonares dentro de las células pulmonares también hay cientos de miles de líneas celulares pueden dar efectos diferentes que no quiere decir que los ensayos estén mal hechos o sea que depende que es que buscar lo que lo que quieres lo más real lo que más se parezca a la aplicación real este es otro ejemplo del problema de que no haya procedimientos estandarizados nosotros lo que queremos ver es el efecto de las nanopartículas las nanopartículas son fundamentalmente debido a su tamaño las nanopartículas tienden a aglomerarse y a agregarse es una de las peleas que tenemos todos se tienden a pegar entonces dejan de ser nanopartículas entonces cuando nosotros queremos hacer un ensayo de toxicidad para ver el efecto de esas nanopartículas tenemos que mantenerlas dispersas ¿cómo las podemos mantener dispersas? pues hay también multitud de procedimientos y tampoco está estandarizado cuáles podemos utilizar dispersantes químicos por ejemplo los dispersantes químicos sí que nos las van a mantener dispersas pero el mismo dispersante nos puede producir una toxicidad también podemos sonicarlas lo que ocurre que si las sonicas según que nanopartículas pues se nos van a romper ya van a dejar de ser lo que eran bueno pues tampoco hay un procedimiento estandarizado para eso entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas si yo decido que voy a utilizar un dispersante pues tendré que hacer un análisis de la toxicidad de ese dispersante independientemente cuando no esté en contacto con las nanopartículas pues todas esas cosas este es otro este está relacionado también con el método de dispersión que nosotros utilicemos con el dispersante que estemos utilizando por ejemplo el PBS es un dispersante muy habitual en los ensayos en vivo en animales vemos que el neoxidotitanio que tiene un tamaño medio en este caso de 10 nanómetros cuando lo ponemos en contacto con el PBS pues ya sube a 300 y pico nanómetros ya si analizamos ese nanomaterial en ese dispersante sin hacerle nada más pues no estamos midiendo la nanopartícula de inicio y estos son el medio de cultivo cuando vamos a hacer un ensayo en litro pues bueno el tamaño también va a ser totalmente diferente tenemos que caracterizar muy bien las nanopartículas con las que estamos trabajando no solo la nanopartícula al inicio sino en cada uno de nuestros ensayos y los medios que estamos utilizando y esto es ya como un resumen y al final de un review que hicieron para nanopartículas de oro un poco para ver si son o no son tóxicas analizaron no sé 20 y tantos artículos bueno en ese review vemos que hay informes que dicen que no es tóxico para no sé qué células hasta que las nanopartículas de oro son muy tóxicas para no sé qué otras células empiezas a analizar y ves pues que las que dicen que son muy tóxicas estaban funcionalizadas con 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 que es tóxico de por sí entonces toda esta información está saliendo y está creando muchísima controversia y muchísimos problemas lo más importante y lo que está peleando ahora la comisión y toda la comunidad científica es que los nanomateriales tienen que estar muy bien caracterizados empezando por ahí y luego el procedimiento que se utiliza pues bueno que se debería estandarizar para que todos hagamos lo mismo y bueno luego esto ya he puesto como dos transparencias de hasta ahora la nanotoxicología ha estado utilizando los ensayos o sea los procedimientos estandarizados para partículas mayores pero ahora se está trabajando mucho por ejemplo en 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 que crecen en en dos dimensiones hacer que esas células crezcan en tres dimensiones para asemejar un poquito más lo que ocurre en la realidad en el cuerpo humano y se han hecho estudios y se ha visto que el rojo no se ve esto son esto son células que han crecido en tres dimensiones que se han hecho crecer en tres dimensiones y las que están en rojo que no se ven casi son las células que han muerto al estar en contacto con las nanopartículas pues bueno en este que es en tres dimensiones se ve que hay muchísimas menos células muertas que en este que es en dos dimensiones esto mismo lo hicimos nosotros en Tecnalia con otras nanopartículas hicimos crecer las células en tres dimensiones y también vimos en el mismo momento eran nanopartículas de óxido de zinc entonces en monocapa que es el el método tradicional en dos dimensiones pues vemos que era menos tóxico que cuando las hacíamos crecer en tres dimensiones se supone que asemeja más a lo que pasa en realidad en el ser humano y otro tema también en el que se está trabajando mucho es bueno nuevas herramientas un poco hasta ahora la nanotoxicología lo que está intentando o lo que está haciendo es ver efectos agudos efectos a altas concentraciones de nanomateriales que en muchos casos no se van a dar en las posiciones reales y se están viendo efectos efectos agudos ahora lo que se está intentando es un poco de alguna manera prevenir lo que va a pasar y se está utilizando un poco lo que son temas de toxicogenómica para ver un poco si esa exposición a nanopartículas provoca alteraciones en el material genético este es un trabajo que hicimos dentro del EHS con óxido de titanio en el que hicimos un ensayo de toxicidad oral les dimos de óxido de titanio a las ratas y no vimos ningún efecto en el ensayo de toxicidad oral no había ningún efecto no había ningún problema las ratas crecían igual tenían el mismo tamaño los órganos estaban bien no se veía ningún efecto ni macro ni microscópico sin embargo luego hicimos el análisis del hígado y riñón porque son los los órganos de llana el hígado, riñón y el bazo en el que se suelen acumular los nanomateriales y sí que vimos que había alteraciones genéticas que preveía o sea que hacían pensar que podría haber un problema de inflamación en esos órganos por lo menos se podía prever ese problema se está trabajando también un poco en ese tema y esto ya es bueno hasta ahora hemos hablado de la toxicidad de la toxicidad pero bueno que lo importante es no solo la toxicidad sino la exposición otros esto es más hemos estado hablando de lo que es el peligro o la toxicidad nosotros podemos tener un material que nos ha dado que es muy tóxico pero puede ser que la exposición sea muy pequeña con lo cual el riesgo también es muy pequeño que eso es lo que tenemos que valorar y eso es lo que tenemos que trabajar en evitar esa exposición o minimizarla de la mejor manera posible y ahora he hecho un poco un resumen de lo que es la legislación porque pensaba que bueno pensaba pero que afectadamente que va a ser un tema que nos puede interesar la mayor parte de la legislación europea no funciona expresamente en los nanomateriales lo que sí es verdad es que por ejemplo el RIC que es la legislación que aplica para lo que es la evaluación y autorización de productos químicos aunque no lo menciona directamente el RIC aplica a todas las sustancias independientemente de su tamaño por lo que los nanomateriales están también incluidos es verdad que aplica cuando los límites de producción son mayores de una tonelada al año que en el caso de los nanomateriales hoy en día pues son todavía límites muy altos sin embargo sí que hay regulaciones específicas que sí hablan específicamente de los nanomateriales una de las más de las pioneras fue la regulación en cosmética cosmético que sí que incorpora regulaciones específicas respecto a los nanomateriales fundamentalmente a temas de identificación en el etiquetado hay que decir si tiene o no tiene nanopartículas además indicar que son nano la regulación sobre los biocidas también tiene contiene disposiciones específicas sobre los nanomateriales fundamentalmente también en las instrucciones de etiquetado sin embargo no está aquí pero en el caso de nuevos alimentos ahora en este momento nosotros estamos los nuevos alimentos están regulados por una legislación del año 97 entonces en el año 2008 la Comisión Europea hizo una propuesta en la que intentó incluir los nanomateriales en esa regulación de nuevos alimentos lo que pasa es que intentaron incluir en la misma regulación los nanomateriales y también los temas de organismos modificados para alimentación fue por la parte de los organismos modificados para alimentación por la que esa regulación nos salió adelante y en el 2013 la Comisión Europea ha vuelto a sacar otra propuesta para incluir los nanomateriales en temas de nuevos alimentos pero eso fue en noviembre en noviembre de 2013 ha tenido mucha controversia también el Parlamento Europeo está pidiendo que sea todavía más restrictivo y todavía a día de hoy seguimos con la legislación del 97 nuevos alimentos que no habla nada de nanomateriales y luego en el caso de dispositivos médicos hay una propuesta para regulación del año 2012 en el que menciona que todos los dispositivos que contengan nanomateriales van a ser clasificados directamente como dispositivos médicos de clase 3 los dispositivos de médico de clase 3 son los que consideran que pueden tener mayor riesgo por lo cual son los que requieren muchísima más investigación y mucho más análisis de toxicidad y de efectos en la salud excepción los productos biomédicos que contengan nanomateriales pero si demuestran que esos nanomateriales no son liberados al cuerpo humano ¿qué pasa? pues que tampoco hay procedimientos estandarizados para demostrar si hay o no hay liberación pues en tecnología estamos trabajando para desarrollar procedimientos de liberación de nanocomposites pero al medio ambiente pero para desarrollar esos procedimientos para salud tampoco es difícil que demuestres que no hay liberación si no tienes procedimientos para hacerlo en lo que se refiere a salud ocupacional los nanomateriales tampoco se especifican directamente en la legislación sin embargo la Comisión Europea sí que considera que aplican directamente completamente a los nanomateriales aún así aunque lo considere ya está trabajando más profundamente en este tema y en el marco estratégico de salud y seguridad en el trabajo en 2014 y en 2020 tiene siete objetivos estratégicos y uno de ellos concierne directamente a los nanomateriales así que parece que van a tener van a ser con este tema la Comisión Europea publicó en noviembre de 2014 dos guías en relación a lo que es la manipulación de los nanomateriales que son se pueden se pueden coger desde internet yo creo que son muy prácticos uno está orientado a lo que son los trabajadores y otro un poco a los expertos de prevención de las empresas son bastante claros y se pueden descargar lo que son que están y luego también comentar que aunque no haya regulación hay muchas iniciativas nacionales en diferentes países europeos empezó Francia Bélgica Bélgica Dinamarca Holanda también anda por ahí en la que están intentando obligan a los productores o a los importadores a indicar si están utilizando nanomateriales hay nanoregistros en diferentes países lo que pasa que hay también mucha controversia en relación a ver si esos nanoregistros son o no son legales porque parece que entran en un conflicto con el RIC y bueno hay bastantes bastantes problemas de todas maneras decir esto es un resumen un resumido de los nanoregistros que hay en los diferentes países europeos y decir que bueno no se parecen en nada unos a otros por ejemplo empezando por el límite en el que tienes que empezar a notificar en Francia ya hablan de 100 gramos si produces no importa 100 gramos al día y sin embargo en Dinamarca por ejemplo no hay límite o sea tienes que tienes que notificarlo sea cual sea la cantidad y bueno como ejemplo también las penalizaciones de si no cumples estas reglas también son muy diferentes según en París en Francia están hablando de multas y en Bélgica están hablando incluso de cárcel pero es un tema que está en marcha en Bélgica todavía vamos a empezar el año que viene pero que hay mucha controversia atrás y parece que se van a prohibir estos nanoregistros están intentando hacer un nanoregistro a nivel europeo que esto va a encontrar en la unidad del mercado claro se van a están ahora se tiende más a hacer un registro europeo pero creo que tampoco va a tener mucho y esto bueno no me he metido ya en lo que es la regulación a nivel mundial pero es un ejemplo de lo que he empezado a decir al principio cuando he dicho un poco la definición de los nanomateriales que es una definición un poco simplista esta es la definición que da la Comisión Europea como diréis habla no solo del tamaño pero también habla del porcentaje de nanomateriales que tiene que haber un producto para considerarlo dentro de esto sin embargo Estados Unidos o China o Japón no hablan de los porcentajes en China no habla ni del límite de tamaño la legislación también a nivel mundial que es muy diferente según la luna y en europas de las más restrictivas parece que va a ser de las más restrictivas esto bueno no lo voy a explicar esto es una la iniciativa de EHS que la va a explicar luego Amaya que es una iniciativa del gobierno vasco y el objetivo es bueno dar servicio a las empresas un poco en todo este tema en toda esta vorágine de información pues un poco para centrar a la esta 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 la 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 tecnica heredica 4 tecnalia nanobasca las prío y bueno Amaya luego hará una presentación más y bueno luego esto ya es un poco lo que hacemos nosotros en tecnalia en relación a este tema nosotros nuestra área hace lo que son ensayos de nanotoxicidad tanto ensayos en vivo como como in vitro siempre adaptando todos los procedimientos que tenemos de toxicidad de productos convencionales a los nanomateriales pues con un criterio científico en función de la aplicación que vaya a tener etcétera etcétera se me ha olvidado decir también que hoy en día no hay límites de exposición ocupacional para los nanomateriales hay hay muchas propuestas que han hecho diferentes organismos incluso empresas que han propuesto sus propios límites de exposición por ensayos que han hecho ellos mismos pero no hay a día de hoy no hay hay recomendaciones y bueno que en Tecnalia también hay un grupo que trabaja un poco más en lo que es seguridad ocupacional y bueno pues hacen un poco identificación de los escenarios medidas de exposición ocupacional efectividad de los sistemas de control y desarrollar un poco de procedimientos de trabajo terminar diciendo un poco que hay que buscar un equilibrio hemos visto que las nanomateriales tienen muchas aplicaciones muy buenas y podrían tener también un riesgo antes de buscar el equilibrio y de avanzar un poco en todo lo que son procedimientos y legislaciones para que podamos hacerlo todo en la parte de lo que es cómo prevenir y eso supongo que APA va a explicar un poco la guía cómo minimizar esa exposición por lo menos muy bien muchas gracias algunas consultas preguntas dudas yo tenía una pregunta has comentado en la toxicogenómica cuando el estudio o has presentado el estudio toxicogenómica que se bueno pues ingerían las ratas del laboratorio ingerían diluxido de titanio y que a corto plazo pues no se expresaba ningún tipo de dolencia o de alteración pero que a largo plazo o cuando se deshacía la autopsia sí que presentaban tanto en riñón hígado bazo alteraciones genéticas esto supone que a largo plazo podrían producir alteraciones tipo tumores o tumorales o con ese ensayo no lo podemos decir eso hace intuir que puede haber algún efecto pues una inflamación también momentánea no alargamos más el proceso hay ensayos de toxicidad crónica pero ya son de mismo más tiempo que no hemos hecho puede hacer intuir también puede pasar que es una inflamación momentánea que se refleja o sea que es una alteración o sea de la propia célula y no del material genético de la célula o es del material genético bueno sí pero o sea ahí lo que estamos viendo es los genes que se sobreexpresan entonces sí que se ve que hay algún efecto pero no sabemos si ese efecto va a ser o no va a ser reflexivo con este ensayo o sea que no es es un ensayo corto la cantidad que se les introdujo a las ratas ahí hay otra es otro tema que no he comentado pero nosotros introdujimos la máxima cantidad que se puede introducir por ley en un animal estamos restringidos vamos a ponerle un volumen de líquido a cada animal en función del peso que tiene y tenemos que hacer que las nanopartículas que nosotros queremos analizar estén dispersas en ese volumen no tenemos mucho volumen entonces al final ¿qué pasaba? que se nos agregaban entonces estaban dispersas pero la concentración no era muy elevada eso es otra de las cosas que está pasando hay muchos artículos que están saliendo bueno que han salido sobre todo de toxicidad en vivo y que están muy en entredicho ahora en el 2014 ha salido un informe de Krog que es un científico de renombre que ha hecho un estudio muy exhaustivo de mil y pico artículos y bueno la verdad es que ha dejado bastante mal a muchos de los autores ¿por qué? bueno ya descartaba no sé no me acuerdo el porcentaje pero un porcentaje altísimo de artículos ¿por qué? por eso mismo porque la cantidad de nanopartículas que les metían a los animales era él hizo una hacía una comparación y decía con esa cantidad si fuera sal sal común las ratas se movieran muertas también con la misma cantidad pero al final las ahogaban luego también el tema de los ensayos in vitro también hay controversia porque al final si pones mucha cantidad lo que puedes hacer es que se queden en suspensión y a las nanopartículas no les llegue el oxígeno ni los nutrientes al final se ahoguen es por un proceso físico no es un proceso ahí es donde tenemos la pelea y en los nanotubos de carbono pasa un poco eso los chinos sobre todo hicieron muchos ensayos con nanotubos de carbono pero es que el 90% de todos esos estudios no sirven para nada las ahogaron en otras actividades creo que estáis aquí alguna empresa que tipo de problemas con las nanopartículas hay la primera duda que tenemos todos es cómo identificar productos como yo que lleven nanopartículas cómo se pueden manifestar esas partículas en el desarrollo del proceso productivo no sé si eso eso identificarlas a no ser que que te dieran los estos que las tienen en fin yo no he visto todavía en una ficha de seguridad que nombre la presencia de nanopartículas es que eso también hay una base de datos del PEN Project del Inso World Health University que es el que más se utiliza por productos los productos que están en el mercado con nanopartículas cuando empezaron a hacer la base de datos bueno aparecieron muchísimos productores que decían que sus productos tenían nanopartículas con el tiempo mucha gente se ha ido se ha ido bajando entonces sí que hicieron algunos estudios de verificar si efectivamente esos productos tenían nanomateriales y vieron si había productos que decían que tenían y no lo tenían porque en aquel momento estaba de moda y la gente decía que tenían nanopartículas incluso los promocionaba ahora está pasando igual un poco al revés están analizando cosas que tienen nanopartículas pero que luego en las fichas de datos no lo ponen pero sí que es importante como esté ese nanomaterial en el producto es completamente diferente que lo tengas en nuestro laboratorio cuando nos llegan nanopartículas en polvo pues sí que las medidas de protección son muy elevadas si ya las tenemos en un líquido en una suspensión o incluso en una matriz pues bueno también tenemos medidas pero ya no para tanto y en los productos de consumo pues pasa lo mismo o sea si ya están integradas dentro de una matriz pues para que se libere es complicado estoy pensando un poco en el uso sobre todo en pinturas disolventes lacas este tipo de productos que se agresolizan y que son más debidas de controlar que tenebody no no es así como se agresolizan y siis no con energetic zelas